Uniendo fortalezas, uniendo sentimientos, llega el segundo concierto musical de la bomboncita del escenario, la voz inigualable de Rosemary. Señor cantinero, tráigame dos cervezas, quiero embriagarme por este amor ingrato, porque yo no puedo, no puedo olvidarlo, más sigo tomando, más sigo recortando, porque yo no puedo, no puedo olvidarlo, más sigo tomando, más sigo recortando, Señor cantinero, dos cervezas por favor, una heladita y otra señalada, a ver si de esa manera puedo olvidar a este amor. Para Mariluquis, mi cóndor, amapolista de Arauay, con mucho cariño. Como quisiera decirte, lo mucho que te quiero, como quisiera decirte, lo mucho que te amo, como yo no puedo, ando borrachita, como yo no puedo, no puedo olvidarlo, como yo no puedo, ando borrachita, como yo no puedo, no puedo olvidarlo, Saluda amigos, quiero brindar, por este amor que un día se fue, dos cervecitas quiero tomar, de esa manera podré olvidar. Saluda amigos, quiero brindar, por este amor que un día se fue, dos cervecitas quiero tomar, de esa manera podré olvidar. ¡Ahora! ¡Una más a gozar! ¡Ay, ay, ay! ¡Confecciones guerreros! ¡Vamos Dionisio Guerrero! Y para la promotora de espectáculos El mundo del arte ¿Y dónde están las chicas? Las vírgenes del folclor Salud, salud Toma tu vaso Lélida, Aire y Susa Cuidadito con ellas Para Valentina Cruz Roxana, Anabel Y Mariela Ventura Así, 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 así Hecha, hecha, hecha La gente de Casma Sale con ganas corazón Y llegamos a Chimbote Trujillo Y todo el Departamento de la Libertad Emix Producciones De Betito Contreras El Guadalino El Guadalino El Guadalino Gracias.